¡Suscríbete! Que era PES Free to Play Yo ya lo sabía pero no lo quise subir Porque no había rumores muy fuertes Pero hace una o dos semanas aproximadamente Un importante sitio australiano del gobierno O es al menos lo que estoy leyendo yo Que les voy a dejar en la descripción Como pueden estar viendo Que es Australian Classification Y después dice Australian Government Podría ser el PES 2016 Free to Play Primero que nada ¿Qué podría ser esto? Y demás Antes le voy a leer el comunicado Que está clasificado con la categoría G Que es para todo el público En el consumo Que está clasificado en distintas pestañas Sería los consejos a los consumidores Sería general la interactividad en línea Por lo cual según este sitio El juego sería en línea La categoría sería de juegos de computadora Pero acá voy a aclarar Porque un juego de computadora Puede ser de consolas O para móviles Que ahora les voy a hablar perfectamente La versión es modificada La fecha de clasificación de esta información Es del 19 de noviembre El autor es Konami El país de origen sería Japón Bueno, los solicitantes ahí El número de clasificación y el número de expediente Así que ahora les voy a decir ¿Qué es esto? ¿Qué es esta noticia? ¿Qué podría ser? Sería una movida de Konami Para hacer competencia al rival A FIFA Que no tiene un juego en consolas Sino que también en PC Y en móviles Como lo es FIFA Ultimate Team Para los móviles En los cuales tenemos este famosísimo Modo de juego En los móviles Puede ser esa movida Por parte de Konami Pero que Este sitio clasifica A que este juego Tendría microtransacciones Dentro del juego Como lo tiene otro juego de Konami Que ha salido para móviles Si no me equivoco Son de penales O algo de eso Pero sé que también Cuenta con microtransacciones Y que podría ser algo igual Lo que sí no se confirma Es que ¿Para qué plataforma Sería este supuesto videojuego? Nada es por hecho Konami no ha confirmado nada Faltaría que Konami hablara ¿Qué es esto? ¿Para qué consolas? ¿Y qué va a traer? Pero para mí sería Y esto es un punto de vista Totalmente mío ¿No? Para mí Para mí El caso de que esta noticia Sea verdadera Lo que van a hacer Es una especie de My Club Pero para dispositivos móviles Para mí De esa manera Le daría competencia A FIFA Con su modo de juego Y Ultimate Team Chicos Esta es la única noticia Que hay No hay más nada En la descripción Les voy a dejar el link De esta noticia Para que si ustedes Lo quieren leer Y demás Para que lo lean De qué va Y qué sería esto Porque la verdad es que No hay No hay noticias No hay nada De que Que pueda llegar a ser esto Y si La verdad es que Konami todavía No han confirmado Absolutamente nada Tan solo De que este Konami Ellos como ponen Autor Y publicante Konami Pero Luego no se sabe Absolutamente nada En clasificaciones Para todo público Por lo que no Siendo en la saga De EP Sabemos que es Para todo público Así que nada chicos Les voy a pedir Que en los comentarios Que va a ser Este supuesto Free to play Este juego Que por supuesto No va a ser tan free to play Porque dentro Va a haber micro transacciones Como lo hay Por ejemplo En el ultimate team Para móviles Así que nada chicos En la descripción En los comentarios Les voy a pedir Que me pongan Que es esto Para ustedes Y para que plataforma Sería Si también saldría Para PC Para consolas Y demás La verdad es que Es una noticia Digamos Casi recién salida Al horno No se sabe mucho De ella A pesar de que Ya está hace una semanita Pero que No le agregaron Nada a esta noticia Así que nada chicos Espero que les haya gustado Este video Nos vemos Hasta la próxima No se olviden De dejar un like Suscribirse Si no lo están Adiós